El fiscal general del estado de Minnesota endureció este miércoles los cargos contra el policía que asfixió a George Floyd y acusó a otros tres oficiales por su muerte. La acusación contra Derek Chauvin, el ex policía que fue grabado presionando con su rodilla el cuello del afroamericano, ha sido elevada al cargo de asesinato en segundo grado tras haber sido imputado el pasado 29 de mayo de asesinato en tercer grado y de homicidio imprudente. Además, el fiscal presentó cargos contra los otros tres ex policías presentes durante la detención de Floyd por ayudar e instigar el asesinato en segundo grado. El asesinato de Floyd el 25 de mayo ha sido el detonante para una serie de manifestaciones en distintos puntos de Estados Unidos, donde unas 40 ciudades han declarado toque de queda nocturno para tratar de frenar los desórdenes y saqueos en los que han derribado las protestas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!